Nosotros venimos trabajando con el Ministerio de Educación de la provincia en las escuelas PROA, es decir, hemos estado trabajando ayer y hace unos 10 días también con una subsecretaria del Ministerio de Educación. La idea es que los dos primeros años de estas escuelas PROA se desarrollen dentro de la universidad. Nosotros vamos a prestar espacio, todo lo que sea la logística la hace el Ministerio, solamente en dos cortes, porque realmente hay financiamiento para que las escuelas se hagan en la provincia y específicamente en Río Cuarto. Hasta ahora hemos terminado todos los aspectos que corresponden a los espacios, a cómo se va a hacer la administración de los recursos, que no es por la universidad, sino que lo hace la provincia y que nosotros prestamos básicamente parte de las instalaciones para realizar solamente dos años de escuelas PROA en la universidad. También se habló sobre el programa Nexo, que actualmente ya está en ejecución. Claro, nosotros ya tenemos Nexo, hemos firmado con el Ministerio de Educación de la Nación. El ministro está interesado en que se haga un acuerdo entre la Universidad de Córdoba, Villa María, nosotros y quizás otras instituciones con la finalidad de articular Nexo. Este programa Nexo es básicamente una relación entre la escuela media y la educación superior, una especie de articulación hacia la educación superior. Nosotros hemos dicho que sí, que estamos interesados en firmar el acuerdo también con la provincia y que ya hemos hecho nuestro acuerdo con el Ministerio de la Nación vía Secretaría de Política Universitaria. Creemos que Nexo es un programa que hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que se haga, que haya de posibilidades para que nosotros podamos ejecutarlo con los colegios medios, lo vamos a hacer. Creemos que la articulación entre colegio medio y educación superior es necesaria y en eso estamos trabajando. Gracias.